Bueno, Fer Sanchus estaba empecinado en que un travesti chileno le rompa el culo a todos los partidos políticos argentinos hasta instalar el macrismo para que el macrismo le rompa el culo a todo el pueblo argentino. Y evidentemente, sin la mano de obra de FM La Tribu y de Darío Nicolás Morales y sus secuaces, y de Víctor Santamaría y de Gabriel Ocampo y de varias partes más, y de Aranda y de varias personas que están acá en el edificio como partes cómplices. Evidentemente, y sin algunos que os quiero, esto no hubiera sucedido nunca, nunca, nunca. Pero bueno, cuando a alguien se le mete en la cabeza que un travesti chileno y el FMI le tienen que robar, romper el culo a todo el pueblo argentino, y las altas cumbres de los cuerpos mediáticos y políticos, cumbres políticas con cuadros políticos de alto vuelo, coinciden en que eso debe ser así. Y bueno, viste, después no es raro que te sigan rompiendo el culo con represión policial, con la derecha en todas sus formas, en fin, ¿qué va a ser? Para pensar.